La gastronomía china es internacionalmente conocida debido a la expansión que se ha producido durante los... ¡Sopa! I already saw there that... No, no, no le hace gracia la palabra churro. Lo que le hace gracia es que le ha salido la R de churro. A ver. ¡Churro! ¡Sopa wonton! ¡Sopa wonton! ¡Sopa de wonton! ¿Sabes esto? ¡Sí, wonton! Bueno, hay otro... ¡Wanton! Hay otro iris. ¡Sí! ¿Y tú le gusta? ¿Te gusta? No... ¿Cómo se dice eso? ¿No mucho? No, no, no. ¡No come cerdo! ¡Ah, es verdad! No come cerdo. ¡No come cerdo! Pero no es musulmana, ¿eh? Aunque hay muchos chinos musulmanes, ¿eh? Etcétera. No... No come... Pero esto... No está mal, ¿eh? No está mal. A mí no me disgusta. Lo que pasa es que no suelo pedirlo, también te digo, ¿eh? No suelo pedirlo. Pero... Pero no está mal. Y muy, 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 muy barato. Muy barato que yo creo que en España no tiene que ser barato. Yo no sé cuánto es costar allí, pero esto tiene que ser carísimo en España. Eso no es muy común aquí. Eso no es muy común aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver este primero. Luego buscaremos otra vez y no sé... Es que esto es muy típico aquí. Dingsum. Yeah. Shoma. This is... Cantonese. Shoma. From Guangdong. Right? Yes. Dim sum. Dim sum. I don't know where they take this name. Esto es comida cantonesa. Lo que pasa es que lo ves en muchos sitios. De hecho, esta noche me he comido uno. El pan bautz, sí lo he visto. Ah, pero el bautz no es el pan, ¿eh? El pan es el mantau. Timbam. Yeah, it's timbam. But no. But he said el pan bautz. El pan. The bread. So it's mantau. Ah, ah, ah. Yeah, yeah, yeah. El bautz lleva cosas dentro. El bautz es el buñuelo ese. Y dentro, pues, puede llevar carne, verduras. Hongdou, que es la moncheta esa roja. El anko, creo que se llama... Or vegetables. Yeah, sí. Verduras. Yeah, yeah, yeah. Or meat. Or... O carne, ¿eh? Carne, carne, carne. Pero estas cositas es muy típico de Cantón y están muy buenas. Chop sué. Chop sué, what's that? Yo digo lo mismo. Yo esto no lo he visto en mi vida aquí en China. Esto no lo he visto en mi vida y si lo hubiera visto, tiene buena pinta. Looks good, right? Looks healthy, even. Yes. Esto, yo no sé dónde es. Lo típico era arroz tres delicias. Sí, la arroz tres delicias. Ternara con chav... Ya, eso buscaba. Eso buscaba. Eso buscaba. Ese vídeo es el que buscó Gal. Yo lo he comido de carne picada con cebollino. Sí. Sí, sí, sí. Cosas así. Aquí normalmente es carne estofada lo que le ponen dentro. ¿Eh? Right? En bauzu, ¿es still meat? ¿Inside? Sí. Meats. Y dice... Bueno, no. Sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Por qué preparan el carne y luego se hace? ¿Por qué? Pero el carne es... No, no, no. No necesito, no necesito se hace a la carne. No necesito se hace a la carne. Es rollo, you know. El carne es rollo. Y luego, se hace a la carne. Se hace a la carne y luego se hace a la carne. Se hace a la carne en el medio y luego se hace a la carne y luego... Se hace a la carne. Sí, claro. Pero esto, esto no sé lo que es. Chop shui, además... Bueno, shui, quizás es agua. Quizás se hace a la carne. ¿Qué significa shui? Ok. Chow mein? Es que a mí... You know, by these names... I'm totally sure this is Cantonese food. I mean, this is from Hong Kong and so on. Yeah, it looks like... Chow mein. Chow mein? Chow mein, Chow mein! Chow mein! Excuse me! You didn't see... You didn't see our rash? No. A rash hour? Y dice... Chow mein, Chow mein, Chow mein, Chow mein! What's that? Pero es que, claro, el chino cantonés es muy diferente. El chino cantonés es muy diferente. Y esto... Tienes platos imprescindibles en China. Yo digo que si venís a China no vais a ver esto. A menos a China Central. Bueno, China Central. A los sitios más normales chinos. Es un plato que se ha extendido por muchos países. Razón por la cual es muy popular y muy consumido fuera de Asia. Sí, más fuera de Asia que dentro. Porque aquí no está. Dice que es un consumidor en el mundo, pero no aquí. Oh, se ve muy bien. El pecho. Solo el pecho. Esto va a matar a los pechos. ¿Es esto? ¿Sabes lo que es? Sopa de aleta de tiburón. ¿Sabes? ¿Tiburón? ¿El chino? ¿El fliepper? ¿El pecho? ¿El fliepper? ¿El fliepper? ¿El fliepper? Ah, el fin. Ah, sí, el fin. ¡Tiburón! Ah, sopa de... Oh, my goodness. ¡Tiburón! ¿Tiburón? ¿No? Sí, sí, sí. I think it's something we cannot eat usually because it's going to be too expensive to eat. How much? ¿Cuándos? No sé. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Voy a comer un plato muy español, lentejas. Una comida que generalmente es servida en las ocasiones del país, así como en los eventos importantes. Venga, hasta luego, Roxas. Buen provecho. ¿Pero dónde está la aleta aquí? La historia de este plato se remonta al siglo X, cuando fue servido por primera vez al emperador de la dinastía Song. Desde aquel entonces, la receta comenzó a formar parte de la identidad. They say that this soup, they give it to the emperor of the Song dynasty. And to get so popular around China, except in your house. En tu casa no. En tu casa, en mi casa no. Sopa de aleta de tiburón. 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 Es un pan frío. Yo chao. Yo chao. Los churros. Los churros. Churros, ¿no? Churros. Sí, esto sí que es típico. Esto sí que está... Churros. Eso many in everywhere. Everywhere. Es sopa, sí, es muy conocida, pero creo que aquí estaba prohibida. Puede ser. Estaba prohibido cazar. ¡Ah, sí! ¡Dom fu! Esto, esto sí. Esto, además, las empresas chinas... Las empresas chinas te regalan también de esto. ¿Cuándo es el día de los Songzhi? ¿Cuál día es el día de los Songzhi? En el Dragon Ball Day. Ah, en el festival del Barco Dragón. Bueno, pues ahí las empresas, if you're working in a company, te regalan una caja normalmente con un montón de estos, ¿no? Sí. The companies, usually. Yeah, we'll give you Songzhi. Están buenos. Hay diversos tipos. Algunos tienen carne. There's some that has carne. Carne, yeah. ¿Qué más? Hongdou. Moncheta roja. Moncheta roja. Alubia roja. Bean, actually. Just bean. Beans. Beans. You can say beanses. Beanses. It's wrong, but you can say beanses. Ah, danhuang. Egg. Huevo. 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 Y sí, lo sirven así, ¿eh? Esto, aunque parezca así muy tradicional y eso, cuando los compras están así con el... con esto, con la hoja esta. Because this leaf is from what? Uh, this leaf is from the... Zhong... Hueyye. How do you say that? Hmm. I don't know. Hmm. I don't know how to say it. Palm tree or what? Lago. The tree, the something grows in lago. Ah, una hoja que sale... Que crece bajo el agua. Under the water, right? Uh, no. On the water. Ah. Lueve. It's called lueve. Ah, vale. Lueve. Lueve. Lago. Están buenos. Están buenos los choncs. Está muy bueno. Mira, el Festival del Barco Dragón. Ahí lo dice. Es roja. Aunque su popularidad se ha extendido hasta lugares como Tailandia, Camboya o Vietnam, donde también lo consumen y cuentan con alguna variante. Ah, entonces, they extend it to Taiwan. Esta es otra de las comidas típicas de China que hay que probar. ¿Pamien? ¿Pamien, díos? Es un producto de sopa de fideos. ¿Eh? ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? No. Pero eso no parece como panmien. No, es como tammien, no panmien. Panmien es sin sopa. Sopa. Sopa es soup, ¿verdad? Sopa. Sin sopa, sin sopa. Sin sopa, sin sopa. Con panmien. Con sopa puede ser tanmien. Pero, ¿viste cómo se ve? No sé qué se ve. Internet, tal vez. Sí, demasiado cosas. No, pero está funcionando. ¿Es cargando? Sí. Ok. ¿Qué? ¿Quieres esperar o...? No, no, es solo... Oh, no. Su nombre significa fideos de abordo. Panmien. ¿Fideos de abordo? Fideos de abordo. Yeah. Selling noodles. Selling noodles. What does that mean, panmien? Panmien means... ¿Cómo do you say that? ¿How do you say noodles? I forget. Fideos. Fideos. Fideos con carne, con vegetables. But what means pan? Pan means without soup, and then you... Jaoban. Claro, entonces... Entonces esto no son panmien. Jaoban. It's like, you know... Jaoban. Lo entendemos perfectamente. Muy buenas, Becerra. Chop it, chop it. ¿Cómo do you say that? ¿Qué tal, guapo? Mend it. ¡Patricio! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás viendo? Becerra, sí. Muy buenas. Y Patricio Burgos, seis... ¡Saludos, peludos! Saludos, peludos. Peludos means... Hairy people. Ajá. Acá comemos calzones rotos. ¿Rotos? Nada de eso se comía aquí, me lo imagino. Está un poco... A ver, seamos sinceros, la comida china, sobre todo cuando está cocinada y eso, cuando es... Porque hay mucha comida rápida, digásemos, y no me refiero a rápida, fast food, o sea, junk food, o sea, comida insana. Pero hay comida que se hace muy rápido aquí, para que sea barata, se consuma y fuera. Para la gente que come al diario. Pero hay muchas cosas muy ricas en China, y sobre todo si os gusta la comida japonesa, pensad que la mayoría de platos que se le atribuyen a Japón son chinos. Una de las formas de preparar el banh mián contiene pasta elaborada a mano. Es una receta muy conocida que no puede faltar en ninguna recopilación de la economía china. Pasta a mano. Pasta. Pasta. It's so typical. ¡Calletitas de la fortuna! University. University. This is the biggest lie of the whole world. ¿Qué es eso? Lucky cookies. You know that you open and there's a message inside. Where do you think that? I never see it. I never see it neither. Esto no existe en China. No existe. Galletitas de la fortuna. Anda, hombre. Yeah. ¿Dónde? I never see it. No lo he visto ni en Hong Kong, ni aquí en Xiamen, ni en Guangzhou, ni en Shanghai, ni en pueblos, ni en ningún lado. Esto no existe. Es que no lo he visto en todo el mundo. Yo no sé. Yo creo que está... De hecho, esto creo que es un invento estadounidense, si no me equivoco. I think it's from USA, actually. They invented by in USA. I think they have the lucky cookie. Mejor que la mujer china nos muestre comida típica de allá. Sí. Sí, sí. Pero claro, hay que preparar cosas, pero estaría bien. Estaría bien. Lo que pasa que dejé de hacer un poquito de vídeos de comida, porque YouTube no recomienda tanto los vídeos de comida, porque hay muchos canales de comida. Y entonces cuesta mucho que tu vídeo se vea. Bueno. Y está cantando. 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 Son una especie de galleta con una masa muy delgada y crujita. Típica, típica, típica de los movies. Open, clac. Y hay un mensaje inside. Y dice... Eh... Hoy, tu color es el negro. Your lucky color is black. Los Ángeles, donde se considera, surgió por primera vez... Sí, Los Ángeles. Y... Se cree que el diseñador Makoto Hariwara fue el primero... Makoto Hariwara, ahora dice un nombre japonés. Una sorpresa. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Pastel de luna! ¡Pastel de luna! ¡Pastel de luna! Esto es... No es Moon Pie, eh. ¿Cómo se llama? Me gusta. ¿Cómo se llama? ¿Pastel de luna? Hueping. Hueping. Moon Cake. Yeah. Hueping. Me gusta. Estos sí que son muy típicos. Estos son muy típicos. Están dulces a rabiar. ¿Eh? So sweet. Sí. So sweet. Y esto es para... El día de los enamorados, ¿o? Es para amor, ¿no? No. Pero es para amor. Tú dices a alguien que ama. Es para unir. Sí, pero es más para amor. No. Es más para unir. Para familias. Estar juntos. Ah, pues para familias. Sí. Entonces, si tú quieres... En ese día, tú compras y dices a alguien, ¿a quién? A tus miembros de familia, en realidad. Yo creo que es una excusa para no regalarme... A mí. Es porque tú no quieres darme, ¿verdad? Yo puedo darme si quieres. Ah. Pues sí. Y son caros, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Caros. Sí. Y si no, no son baratos. Sobre todo en esas fechas. En esta celebración, todo se centra alrededor de la luna, por lo que no es de extrañar que este pastel forme parte de la fiesta. ¿Conoces otros platos de China que quieras destacar? Muchísimos. Pero, y por dentro, aunque no lo enseñan por dentro, pero por dentro está como una especie de paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.